A los afiliados de los caminos de Israel, le habla el Rabino Moshe Otero. Simplemente quería recordarles a cada de los líderes, coordinadores del grupo, de nuestra posición en cuanto al Rabino Reguiberto Viñas de Torah de Med. Él enseña muy bien, pero nosotros no tenemos ni queremos ninguna conexión con su entidad y también de su persona, por razones que ya yo he explicado varias veces, asuntos de la Shonhará, Moshe Shembram y ataque a nuestra entidad de forma muy sutil. Y es por eso que yo le he advirtido a todos los coordinadores que desconectense de Torah Emet y del Rabino Reguiberto Viñas en particular. Si quieren ver en su persona los videos, está perfectamente bien, pero no queremos ninguna asociación con este señor, con este Rabino, con mucho respeto que yo le tengo, pero por causa que ha tratado de infiltrar nuestra entidad, tratando de hacer daño, no queremos nada que ver con este señor. No se trabaja así, yo nunca he trabajado así, y es por eso que he trabajado con el Rabino Abraham de León Cohen y otros dos Rabinos que están dispuestos a trabajar amigablemente con una misma unidad. Yo le voy a pedir de nuevo a cada uno de ustedes de los Caminos Israel que si están conectados con el señor Rabino Reguiberto Viñas, desconectense o desconectense de los sordos. Y yo no les voy a enojar con ustedes si hacen eso, pero sí no queremos ninguna cruces de relación con este señor por el gran daño que él ha hecho a nuestra entidad y también a Barbaner Foundation sutilmente. Y solo le pido, por favor, respeten para que así podemos seguir adelante en unidad y con un trabajo de unión, no de unión. Shalom, shalom a todos ustedes.